En libertad han dejado al cantante hondureño Big Nango. El cantante hondureño Kevin Hernán García Castro, más conocido como Big Nango, ha sido dejado en libertad luego de que en el mes de octubre del 2019 fuese encontrado con supuesta marihuana. Él estaba en la cárcel de Roatán y ya, como usted puede apreciar en las imágenes, ya fue abrazado por sus familiares y amigos que le recibieron fuera de la cárcel allá en Roatán. Así es que, pendientes, vamos a estarle dando seguimiento a este caso. Seguimos con ustedes, compañeros, en HCH Vespertino.